Una madrugada yo me enamoré me pidió mi alma yo se la entregué y al amanecer con aquel adiós se perdió mi alma se llevó mi amor agua que no te das penas y tristezas dejadas correr no vale la pena cuando no te quieran llorar un día agua que no te das penas y tristezas dejadas correr que un amor perdido que nunca ha querido no puede volver dicen que las penas vienen y se van que nada en la vida dura hasta el final que el amor se va que no vuelve más que cuando lo pierdes llora soledad agua que no bebas penas y tristezas dejadas correr no vale la pena cuando no te quieran llorar un día agua que no bebas penas y tristezas dejadas correr que un amor perdido que nunca ha querido no puede volver agua que no bebas penas y tristezas dejadas correr agua que no bebas penas y tristezas dejadas correr y al amanecer en la vida no hay que llegar ya no hay que llegar